Buenas tardes, noches para muchos, semana buena también, una excelente semana, gracias por ayudarnos a engrandecer la Torah y enaltecerla a través de nuestro estudio. Hoy ya estudiamos por la tarde en Egilat Rut, un escenario más que trascendente e importante. Y ahora continuamos con nuestro desarrollo del Rambam, estudiando Irho Cheritat Yom Tov. Estamos finalizando el quinto capítulo, que trató por sobre todas las cosas con respecto a Olajad Fafatim de Yom Tov, quiere decir, si se pueden transportar objetos en el día de Yom Tov y de cómo hacernos. Les damos la bienvenida y estudiamos por la refuah Shilamah de todos los enfermos y enfermas de Am Israel y de Elu Nishmatah de la señora Gittel Batmenahe Mendel, que ayer fue su Shiloshim, fue el día 30 de su aniversario de resistimiento. Y también lo hacemos de Elu Nishmatah de la señora esposa del Rav Tzvi Lipshitz, la señora Drora Ofira Haya Bat Rachel Gruna, Elu Nishmatah Tzvi Lipshitz, que falleció en el día de ayer, lamentablemente. Y el Rav Lipshitz es uno de los grandes rabinos que nos acompañan en la magma tarea del Ibiur, con el cual hemos trazado una amistad a lo largo de todos estos años. Que sean nuestras palabras humildes y simples, y que no equivoquen a nadie, en memoria del Vita del Ibiur. Bueno, nosotros estamos ahora con las últimas alajot del capítulo quinto, que hablábamos acerca de si se podían transportar agua en el día de un toque. El caso de la alajada 16 es al-gahel. Gahel significa los carbones, entendidos, que en realidad, ¿cuánto se puede transportar? Entonces, la alajada dice que ragle be'alea, quiere decir, todo lo que los propietarios lo puedan transportar. Quiere decir, cada persona sabe que tiene un límite determinado para poder salir de su ámbito, de yontou, de su ciudad, y puede transportar esos carbones entendidos. Por lo tanto, los carbones, que es algo concreto, algo que tiene materia, los pueden transportar, siguen los ragle be'alea, quiere decir, se transportan todo lo que los propietarios puedan transportar. Y dice, lo que ragle y shuala. Pero no sigue los límites de la persona que toma prestado. Quiere decir que yo puedo tomar prestado de carbones de mi vecino, pero sé que tengo que ir de acuerdo a los límites que puede caminar mi vecino. En el día de yontou, que pueden no ser los mismos los míos, porque yo puedo transportarme de una distancia mayor a su casa, y después volver de su casa a esa distancia mayor, y transgredir los límites del yontou. Ese es el caso del gajen. El caso segundo que trae el alajá es shalheve, lo de una llama. La de la llama, en realidad, no tiene sustancia. Es fuego. Entonces es que ragle y mishé y be'yatou. Entonces la llama sigue los pasos a la persona que la porta. Quiere decir que la persona que puede caminar al pa'imamot, mil metros desde su recorrido hasta llegar a su casa, eventualmente, o fuera del ámbito de su ciudad. Por lo tanto, dice Rambam, a madlik ner o etz nehaveró, si una persona enciende un ner, un fuego, una vela, en este caso, o un etz, un trozo de madera, del fuego que tenía encendido su prófimo en la casa, molijole homakom shirwole, lo puede llevar a donde él pueda llegar, en su deseo. Quiere decir, en última instancia, la llama, como estamos viendo aquí, el fuego, no tiene limitaciones por parte de quien lo ofrece, sino de quien lo transporta nada más. La alajá número 17. Ustedes se preguntan hoy, ¿qué sale de la alajá 16? Bueno, como yo les contaba a nuestros alumnos en el Dultán, cuando estábamos viviendo en Yerushalayim, hace ya 40 años atrás, vivíamos en un barrio donde había mucha gente religiosa. Veica Quiere, una hermosa vecindad. Y bueno, el señor encendía las velas, y siempre las velas estaban frente a una ventana que daba al patio interior, que comunicaba nuestro edificio de departamentos con otro edificio de departamentos. Y un día de Yom Toh nos tocaron la puerta, y había un vecino que vio que teníamos el fuego encendido, las velas y también otra vela, y entonces nos preguntó si teníamos fuego preexistente, no las velas de Yom Toh. Y dijimos que sí, por supuesto. Y él nos dijo que se había apagado, sin querer, la vela del fuego preexistente, y por lo tanto no podría encender ni el fuego, sino que necesitaba cocinar, o encender las velas de Yom Toh, si eran dos días de Yom Toh, como no se llaman, el segundo día. Y entonces vino con una vela y con un aplique, como una especie de globo de vidrio, que estaba abierto arriba, porque era invierno, obviamente, y entonces quería llevarlo hasta su casa, que estaba enfrente, nada más que tenía que salir del segundo piso donde vivíamos, cruzar todo el patio exterior, y subir de vuelta para su casa. Y así vino. Se vino él con su vela, encendió la vela a partir del fuego preexistente, y se llevó fuego para su casa. Ese es un uso habitual. Entonces él puede caminar con esa vela lo que quiere. No iba a venir de 10 cuadras, por supuesto, porque tenía otros vecinos en el camino. Pero vamos a suponer que a veces, en la antigüedad, no se vivía en departamentos de 4 o 5 pisos en el edificio. Se vivía en patios, y cada casa estaba de un patio al otro, y estaba alejada, o a veces no siempre se asistía al mismo patio, y se necesitaba ir a otro. Entonces, ¿cuánto se puede transportar? Es la verdadera pregunta, obviamente, que en este caso, el Rambam nos está diciendo. Los carbones encendidos siguen los pies del dueño. Quiere decir, se puede caminar con ellos todo lo que el dueño puede caminar. La llama, el fuego, todo lo que la persona que toma, eventualmente el fuego, puede caminar. Cuando en el día anterior a un día festivo, una persona consigue el consentimiento de un colega para prestarle un utensilio, entonces dice, dice, a pesar de que el utensilio se lo dio solamente en el día de Yom To, a pesar de que el utensilio se lo dio solamente en el día de Yom To, a pesar de que me lo dio el mismo día de Yom To, yo se lo pedí en la vista de Yom To, dice, sigue, reglé a Yom To. Quiere decir, sigue los pasos de aquel que pidió prestado. O sea, se lo puede transportar, todo lo que el que pidió prestado puede caminar en el ámbito de Yom To. Pero si la persona tomó prestado un utensilio durante, aquí figuran las vacaciones, tomen el concepto erróneo de la traducción y digan que aquí se llama Yom To. Si le pidió prestado en el Yom To, incluso si siempre pide prestado su utensilio al propietario durante el Yom To, a pesar de que sea la costumbre y que lo pida en Yom To, el utensilio sigue al propietario. Reglé a Mash'il. Mash'il es el que presta. Por lo tanto, tengo que transportarlo todo lo que él pueda caminar y no necesariamente lo que yo pueda caminar. Vuelvo a insistirle, pensemos en que estamos hablando de distancias bastante amplias, que había entre patio y patio. No todo esto es una vecindad de un country cloud donde estaban todas las casas cercanas. No se construía así en la antigüedad. La reja número 18 dice, Dice cuando dos personas han pedido un haluk, una vestimenta. Uno pidió, eventualmente, que se lo presten para usarlo en la mañana. Y el segundo se lo pidió para que se lo dé para la noche. Ese kli, ese haluk, esa ropa, sigue los pasos de quienes pidieron prestado, de ambos prestatarios. Y no pueden llevarlo a otro lugar que no sea al que ambos pueden dirigirse. Entonces, ¿se puede pedir prestado? Sí, se puede pedir prestado, pero uno lo va a utilizar a la mañana, otro a la noche, y sigue los pasos del prestatario. Pregunta el Rambam en la lajá número 19, ¿Cómo es que esto se va a dar en forma efectiva? Veamos así. Si el primero, el primero que pidió prestado, estableció un erugro tejumín, quiere decir, esa fusión de ámbitos, de mil codos al este del manto, quiere decir, podría caminar hasta mil codos, 500 metros, al este del manto, o de la ropa, en general, y la segunda noche, el otro estableció un erugro de 500 codos, 250 metros, desde el lugar donde está el manto, la ropa, hacia el occidente. Entonces dice Rambam, cuando la primera persona toma la ropa, podrá, entonces dice, El que toma esa ropa, la podrá mover a no más de 1.500 codos, quiere decir 750 metros, al este de la ubicación actual de esa ropa, o de esa capa. Porque eso es el final de los límites del ámbito donde puede caminar. A los que se puede proceder la persona que estableció su erugro hacia el oeste. Uno fue a los mil, ¿se acuerdan? El otro a los 500, por lo tanto, ¿cuánto tiene para caminar? 1.500. El total de lo que con ambos erugrim se puede dar. Ahora, cuando la segunda persona va a tomar esa ropa, entonces no puede moverlo más de 1.000 codos al oeste de la ubicación actual del manto. ¿Por qué? Porque este es el final de los límites del ámbito a los que se puede proceder la persona que estableció allí su erugro hacia el misdraje. O sea, en el primer caso, el primero puede amplificar su erugro. El segundo lo ve limitado porque hizo por 500 amores. Entonces no puede hacer por 1.000 amores. Entonces dice Rambam, Entonces si una persona estableció su erugro 2.000 codos al oeste de ese manto, de esa ropa, y el otro estableció su erugro 2.000 codos al oeste del manto, de la ropa, entonces ¿qué dice? Dice ninguno de ellos puede moverlo de su lugar, en este caso. Entonces, pero ¿por qué pasa esto? Vean ustedes, aquí el llamado 44, dice porque al moverlo en cualquier dirección, uno lo llevará más allá de los límites del hum, del límite de una de las personas a quienes se le ha confiado. Entonces, si lo pusieron a 2.000 codos, 2.000 codos, como ustedes saben, es el máximo. Perdón. Mi estado gripal no me perdona también por dar su desculpa. Entonces, no lo pueden mover de su lugar, porque ya eventualmente han superado los 2.000 codos, que es el máximo que se puede transportar. La última alajá, la alajá número 20, dice, Lo mismo ocurre cuando una mujer pide prestado agua o sal a su prójima, a su prójima. ¿Para qué? Belá, Shabaen, Isatá, le pide agua o sal, para usar en el amistado de la masa, o, Bishlá, Báem, Tavshíl, o, para la cocción de algún alimento. En este caso, Haré, Isá, Tavshíl, o Tavshíl, que reglé, Shetehem. Tanto la masa, como el alimento que se cocina, la comida que se cocina, dependen de los reglé, de los pies, en este caso, de los que puedan caminar, ambas mujeres. Una que pedió, la otra que asó, que cocinó, etcétera. Behen, Shenaim, Shilakhu, Beemá, Beshutafu. Lo mismo que dos personas que compraron un animal en sociedad. Y que hicieron, lo compraron para sacrificar. Mejón, Beşaható, Uyajatúotó, y lo sacrificaron en un día festivo. Entonces dice, Afalpí, Shilakach, Colehadmenató, Arekhorabasártara, Beshutafu. A pesar de que, la carne, de ambos, cada uno tomó su porción, cada uno, obviamente, sigue, los pasos que puede dar cada uno. Abal, Iblakum, Habit, Beshutafu. Pero no es así con un animal, sino, si tomaron o compraron, eventualmente, un Habit. Quiere decir, una jarra de vino, o un tonel de vino, en sociedad. Bien. Entonces, Dejalcúotá, de Yom Tov. Y, vieron, en el día de Yom Tov, ¿Cómo se sigue aquí entonces? Dice, Oil, Utjumin, Milibre Sofrín. Dice, perdón, Inhabit, Beshutafut, Jalcúotá, Bion Tov, Arejel, Kosher, Kolejad, Karanamá. La parte que corresponde a cada uno, depende de los límites que pueda ir cada uno. ¿Por qué? Porque la prohibición de ir más allá de los límites, del Tejum, de la ciudad, es, y nos dice aquí claramente Rambam, es, Milibre Sofrín, es, de origen rabínico. Y entonces dice, Yesh Brerá Baem. ¿Qué quiere decir Yesh Brerá Baem? Brerá, es, cuando hay que buscar una solución, Berur, una aclaración legal. Y en este caso la Brerá, es, ¿Cómo me debo vincular con una situación que es dudosa? Que va a ser, Mevoreret, Borer, Levarer, en el futuro, será aclarada en el futuro. Es, como es veredad, es como si ya, al ser rabínica, ya queda eventualmente resuelta desde ahora. En el caso, de una, de un tonel de vino, a pesar de que la separación se hizo en el mismo día de Yom Tov, esta parte para ti, la mitad para ti, la mitad para mí, se refieren a la parte que llegó a cada uno, como si cada, esa parte era de él, ya, desde la víspera de Yom Tov. Y por lo tanto, entonces, ¿qué es? De acuerdo a su pie, quiere decir, de acuerdo a todo lo que él pueda transportar, esa jabit, esa jarra, ese tonel, perdón, de vino. La regla es, que, esto se puede hacer, breirá, se puede aclarar esta duda, entonces, ¿por qué? Porque es mi digreso fin, porque es una prohibición de origen rabínico, pero, aclale que, de diné Torah, en las reglas que emergen de la Torah, también dice, en ese caso, en breirá, no existe esta situación de, bueno, después, podemos aclararlo, lógicamente, y mientras tanto, se puede realizar, pero sí se puede hacer, en las leyes de origen rabínico. Y eso es muy importante, porque, aparece un concepto, que ustedes ven aquí, que se llama, breirá. Entonces, ahora termino de leer el español, se considera como si, la porción que se le da, a cualquiera de los socios, fuera distinta y separada como suya, en el tonel, antes de la festividad, o sea, en él, en la vista de la delidad, es como si las dos porciones, no estuvieran mezcladas, una con la otra. Y esto no se puede decir, con respecto a un animal, dice el Rambam. Dice entonces, eh, adelante, ve en la talla Hall, lo marquen, va a ver el más. Pero esto no puede decirse, con respecto a un animal. Quiere decir, el animal que tomaron, en sociedad, para hacer la yejitá, y para sacrificarlo en yuntó. Sejélek, zé, y yo, afirún, a shobotó, y a mugdal, lo demás, y va a erer, y lo ya barúr. Dice, pero con respecto a la yejitá, de un animal, dice, incluso si la porción, que se le dio, a cualquiera de los miembros, de esta sociedad, se considera separada, dentro del animal, y como si fuera distinta, breirá, estaba separada, y tendríamos ya, la posibilidad de poder, decidir por uno, y a barúr, haré yanak, mejelkoyen, soberó, que ya está, de Macayén. No se puede demostrar, en este caso, ningún tipo de indulgencia, nos dice el Rambam, porque la porción, derivaba de la porción, que pertenecía al otro, colega, mientras el animal, estaba vivo. Y esto es muy importante, shikol, ebarea, y aunque intenté, porque si el animal, está vivo, todas las actividades, de un animal, se nutren de esa otra. Berita, entonces, colever, beever, mehorab, mejelkoy, mejelkoyen, mejelkabro. Por lo tanto, todas las extremidades del animal, están mezcladas, con las porciones, que pertenecen a ambos óseos. Y por lo tanto, en que reglejen es él. Y en este caso, los límites, para el T'hum, va a depender, de la realidad de ambos, y no de los dos. Pero bien, obviamente, hoy en día, no tenemos una aplicación práctica, de esta la ha, pero sí es bueno, entender, que tenemos aquí, una función, que se llama, brerá. Brerá, se dice, es, y te jazud, le matad, me sopan. Brerá, no es que no tengo opción, sino que veredá, precisamente, en la la ha, la ha, es, cómo me vinculo, con un tema, que ofrece, una duda. Y entonces, en este caso, es, que esa duda, será resuelta a futuro. Como que, es como si ya estuviera aclarada, desde ahora. En el caso del vino, la verdad, es mi vibreso. En el caso del vino, la verdad, se aplica, en el caso del origen. Y entonces, obviamente, en este caso, lo del vino, es, mucho más indulgente. Entonces, pero no con los animales, porque el animal, fue compartido, fue en el momento, cuando lo compró, y el animal estaba vivo. Y por lo tanto, el animal vivo, todas sus partes son, son, son íntimas. Todas sus partes, pertenecen al animal. Bien, bueno, muy bien. El, el capítulo, seis, nos invita, vamos a poner la traducción, en el cartón, para que, veamos, no es una súper traducción, pero por lo menos, nos va a ayudar. Aquí tenemos, unas 25 alajot, si no me equivoco, que, nos van a hablar de, algo que sí es muy importante, todo es importante, perdón, pero esto es actual, se llama, Eruve Tavshirim, Eruv Tavshirim, ¿qué significa Eruv Tavshirim? Así como nosotros, fijamos, un límite, a donde nos podemos, podemos transportar, y si quisiéramos transportarnos, más allá de ese límite, después de los dos mil codos, tenemos que hacer un Eruv Tavshirim, quiere decir que en el lugar, donde está el límite, donde yo puedo caminar, ahí puedo hacer un Eruv, dejar ahí parte de mi ropa, parte de mi comida, y transformar ese lugar, en ese momento, como parcialmente mi hogar. Entonces puedo caminar ahí, otros dos mil codos. El Eruv Tavshirim, es, lo que nos va a permitir, en el día de Yom Tov, cocinar, para el mismo día de Yom Tov, o bien, el segundo día de Yom Tov, si hay dos días de Yom Tov, para el segundo día. Pero por otro lado, si tenemos que, Rosh Hashanah, por ejemplo, cae jueves y viernes, entonces el Eruv Tavshirim, va a ser súper necesario, porque en última instancia, después de jueves y viernes, viene Shabbat, Yom Tov, no prepara para Yom Tov, Yom Tov puede preparar, para el día de Yom Tov, pero no más. Entonces se hace un Eruv Tavshirim, en la víspera de Yom Tov, que le permita cocinar, en Yom Tov, para Shabbat. ¿Entiendes? Entonces, esto es un halajá, que hoy en día, tenemos que, bienvenido, gracias. Hoy en día, tenemos que tener, una halajá, muy precisa, a la víspera de Yom Tov, Yom Tov Shehaliot, Eruv Shabbat. Dice, cuando un día festivo, cae, en viernes, Eruv Shabbat, Eim, o fin, yom Tov, Mashiú, Ogel, yom Tov, Dice entonces, en el día festivo, que precede al día de reposo, al día de Shabbat, no podemos hornear, ni cocinar, la comida, que se comerá, en el día de Shabbat. Bien, o sea que si, yo termino, de celebrar Shabbat, un día viernes, vamos a suponer, no puedo, preparar comida, en Shabbat, viernes, para el día de Shabbat. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, Beisur Zem, y Vibre Sosté. Esta prohibición, es de origen, Pabinco. Que de Yeloy Abo, de Vashel, de Yom Tov, Para que, uno no vaya a preparar comida, en día festivo, para un día laborable, posterior. Lo mismo pasa, en cualquier Yom Tov, que termina, un lunes, o martes, o miércoles. No puedo preparar comida, el día de Yom Tov, porque, mañana empiezan, mis chicos a la escuela, y tengo que salir temprano, para mi trabajo, y tengo que dejar la comida preparada, para mi esposo, para mi familia. No lo puedo hacer en Yom Tov. No lo puedo preparar en Yom Tov. Shekalba Homer Wu. Porque esto, obviamente, lo aprendemos, de una regla, de menor importancia, a una regla, de mayor importancia. Le Shabbat, y no me Vashel. Entonces, esta deducción, a fortiori, es, si hace, no se le permite, a la persona cocinar, para el día Shabbat, desde un día festivo, entonces, no me Vashel, que en la Jol, con mucha más razón, no podrá cocinar, durante, para el día laboral. Me fija. Ima Sapashin, me Ere Yom Tov. Por lo tanto, si una persona, prepara, una porción de comida, el día, previo a la festividad, Sheyesomehalaf, sobre el cual, se puede apoyar, Beofé, Beyom Tov, le Shabbat, y se le permite, cocinar y hornear, para el día de Shabbat, durante la festividad, Harai Zemutar, esto está permitido, de Tavshin, de Sheyesomehalaf, u Anikra, Erube Tavshin, y esa porción de comida, de la que depende, se conoce, como Erube Tavshin. Este es el concepto, quiere decir, para redondear, un poquito la idea, ahora, antes de seguir, es, si tenemos que Rosh Hashanah, cae jueves y viernes, termina Rosh Hashanah, y entra Shabbat. Por supuesto que la comida, de Rosh Hashanah, Baruch Hashem, tenemos a la familia, tenemos a los papás, a los hijos, a los nietos, a los amigos, y hay que cocinar, mucha comida, entonces, debemos también, considerar el esfuerzo, de nuestras esposas, yo personalmente, porque no cocino, no cocino mucho, en general. Y entonces, ¿qué dijeron los hajamín? Yo puedo cocinar, el jueves de Rosh Hashanah, para el jueves de Rosh Hashanah, puedo cocinar, el viernes de Rosh Hashanah, para el viernes de Rosh Hashanah, pero no puedo cocinar, de manera tal, que cocino, mucha comida, de manera tal, que me sobra para Shabbat, eso está prohibido. Yom Tov, lo mejin, el Shabbat, el Tob no prepara para Shabbat. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, dice aquí, Si la persona prepara una porción de comida, el día anterior a la festividad, en la víspera, y confía, o se apoya en esa comida, para que se le permita cocinar y hornar, el día de Shabbat, se puede hacer. Eso se llama, Yom Tov Shabbat. Entonces, ¿qué se hace? El día miércoles, antes de que empiece el jaldo, entonces, en casa, en la tarde, se cocina un huevo, y después de hacer un huevo duro, se lo saca de donde fue hervido, y se toma ese huevo duro, cuando ya está frío, por supuesto, con un pan. Y entonces, sobre ese pan y ese huevo duro, se dice la braja, la braja, perdón, de Eruv Tavshiri. Por medio de este Eruv, no será permitido, cocinar, hornear, transportar fuego, etcétera, de Yom Tov para Shabbat. Porque Yom Tov, para el día se puede, no hace falta una braja. Pero de Yom Tov para Shabbat, necesita Eruv. ¿Y qué hacemos con el Eruv? Lo cubrimos con papel de inoxidado, de acero, papel de acero, ¿sí? Y lo ponemos en la heladera. Y ese Eruv, eventualmente, se mantiene hasta Shabbat. ¿Cuándo lo vamos a comer? En la Seuda Shevich. Porque para eso lo cocinamos, pensando que esa comida era para Shabbat. Huevo y una pita, así llamamos en Israel al pan. Árabe, eventualmente, pitor. Entonces, de esa manera, se puede hacer papel de plata. Bueno, gracias, de aluminio. Ahí está. Gracias. Entonces, eso sí se puede hacer y se come en la tarde de Shabbat, en la Seuda Shevich. Bien. Espero que esto lo tengan bien en cuenta porque esto es actual para nuestra alajá cotidiana. De la Manikra Shemo Eruv, la pregunta de Rambam es, ¿y por qué se llama a esto Eruv? Porque así como el Eruv que se establece en Patia, ¿se acuerdan? Y Meboot, que eran callejones de comunicación, Erev Shabbat, Mishum Eker, que se hace un día antes de la víspera de Shabbat, tiene la intención de crear una distinción, quiere decir que aquí hay algo que me permite transportar, ¿no es cierto? Que de Yeloya ale al da Tam, yemos darle o si me reyoto de Shabbat, de manera tal que si la gente tiene una distinción, para que la gente no piense que está permitido, transferido, transportar objetos, artículos del dominio a otro de Shabbat, ¿verdad? Ok. Entonces dice, Kaj de Atavye, Mishum Eker, de Cijarón. Del mismo modo, esta porción de comida crea una distinción y una memoria para que, eventualmente, que de Yeloya damu, para que nadie crea, o se imagine, que está permitido de Fote y un todo, hornear alimentos en un día festivo, que no se van a comer en ese día. Estoy haciendo cosas para mañana, o poco para mañana lo puedo hacer, mucho menos para Shabbat. Y por eso se llama crear una distinción nomás. Muy bien, la Lajah número 3, nos dice, Herubé Tavshidín, Shuran, Empajot, Nikazay, Benle Ejad, Benle Alafi. La medida mínima de un Herub Tavshidín es una porción de alimento del tamaño de una aceituna y eso es suficiente tanto para una sola persona como para mil. Por eso, un huevo y un pan alcanzan. A pesar de que yo tenga 25 invitados, no van a comerle esta comida. Eso se va a servir en la cebola Shevichí. Pero voy a poder cocinar en Yom Tov para Shabbat. Beno Simerugze, Love Pat, me love repot de Cayute Bahem. Este rumbo puede establecerse con pan, con cereal o similares. Significa que no se puede hacer con pan. Les acabo de decir que sí se puede hacer con pan. Entonces veamos que dicen en los comentarios del Rambam que dice aquí el punto número 5. El Maggit Mishneh señala que según el Rambam parece que no es necesario incluir el pan en el Eru de uno en absoluto. Esta opinión es compartida por Rambam y por el Rashba. El Maggit Mishneh agrega, sin embargo, que no obstante es costumbre incluir pan en el Eru en el Eru Maggit Mishneh Rabel Ucam Seferayashar etc. y el Alajot de Belot por lo contrario requieren que se incluya el pan. O sea que ven que aquí hay gente que dice que no voy a poner pan. La razón fundamental es que dado que uno desea tanto cocinar como hornear en la fiesta para el Shabbat el Eru debe incluir entonces como una comida cocida como pan horneado. Por último, Marán Shuhana Ruh Ora Haim establece que al principio es apropiado incluir tanto pan como una porción de comida como cocida para el Eru sin embargo, después del hecho el Eru es aceptable incluso si el pan no está incluido. Esta sentencia es aceptada por las autoridades posteriores y de decir los Aharonim y por lo tanto no los estaba engañando el Ramb por lo menos yo no los estaba engañando sino diciendo que hoy el Eru se compaña eventualmente. El Rambam sostenía que no era obligatorio dice muy bien para el Rambam dice que se debe ser una porción de comida cocida que se sirve junto con el pan como de ejemplo parpere carne, pescado, huevos y similar bien así que un huevo estaba bien que con pasar del equipo que se ve incluso las lentejas que se dejan en el fondo de la olla quiere decir cocinar lentejas y entonces quedaron algunas lentejas en el fondo de la olla también o sea que no se necesita dijimos kazai ¿no es cierto? de afilu shamunit chal yobe asakim dice inclusive se puede confiar en la grasa que queda en el pichillo que se usa para cortar la carne asada afilu si queda una cantidad del tamaño de una aceituna a rasparlo la grasa que quedó allí se puede utilizar para educa el rambam nos ayuda mucho más no sé pero bueno hoy en día todos tenemos el pan en la época del rambam no era fácil conseguir pan kosher eventualmente y había mucho más trabajo en la casa para hacerlo con respecto a tal el tabshil el concepto de comida cocida que es tabshil afilu tzalí o shalú incluye también alimentos que fueron asados o guisados afilu kabush o mebullyan inclusive fueron encurtidos o ahumados afilu lagim también inclusive se puede confiar en peces pequeños, pescados, She'idihan de Hamil, que se preparan para hacer comidos batiendo agua caliente sobre ellos. Belahatán y Bishulán, cuando se les echa agua caliente, es su cocción. Haré eso, Mejalehem. También se puede apoyar uno sobre ellos para lo que es el Eruv Tavshiní. Bien. Es muy apasionante saber todas las costumbres que se hacían. Yo me acuerdo que en mi infancia yo no comía, pero veía que en las vacaciones mucha gente comía en la costa unos pececitos pequeños que nunca los vi en vida, llamados cornelitos. No sé si alguien los conoce, que son muy pequeños y que obviamente con solamente tirarles agua hirviendo ya se cocían. Bueno, yo en nuestra familia no fue de comer pescados a lo largo de su existencia, pero en última instancia después tuve que recuperar mi identidad de judía general, porque me casé con mi esposa, que es Ashkenazi. Y mi suegra, por supuesto, preparaba pescado. Y mi señora sigue con su tradición. Bueno, muchas partes de su pescado yo como, aunque no como mucho pescado. pero bueno, para que conozcan un poco de las costumbres que tenemos aquí en nuestro hogar. este erup, el erup, el huevo cocido y el pan, tiene que estar a mano de nosotros hasta que ya haya horneado todo lo que se debe hornear, y hasta que ya se ha cocinado todo lo que se debe cocinar, y se haya calentado todo el agua que se necesite para el día de Shabbat. Muy bien. Pero si el erup se come, o abad, o se echa a perder, o se pierde, o nistra, o se quema antes de que haya cocinado o horneado para el día de Shabbat, atención, para el yasur, le foto, le bachel, o le ajel. Entonces, ya no se puede ni hornear, ni cocinar, ni calentar agua. Excepto, solamente lo que requiera para el día de Yom Tov. Ojo con esto. Por eso le dije que el erup, lo guardamos y lo comemos en la Seudah Shevishim. Si uno ya ha comenzado a amasar una masa o una porción de comida y el erup se come o se pierde, se puede completar la preparación del pan o de esta porción de comida. Amaníah. Erube Tavshidim que de Sheizmo haleyem uva hajerim. Ahora, cuando una persona aparta un erup de Epsidim para que él y otros puedan confiar en ese erup y apoyarse, tarif le sacot laem, se debe conceder a los demás una porción, como se les concede una porción con respecto al erup empleado en el día de reposo. ¿Bien? Bejol dice Shezohebe erup shabat Shezohebe erup tavshidim. Quien tenga permitido adquirir una parte en nombre de otro con respecto al erup del shabat puede adquirir también una parte de su nombre con respecto al erup tavshidim. Bejol que hay una cosa muy importante y que yo explico siempre en nuestra comunidad, etc. Nosotros les decimos a la gente de la comunidad que se pueden apoyar en el erup que hace el rap de la que irá en la víspera del yotón y entonces si se olvidaron de hacer el erup se pueden apoyar en el erup que hicimos nosotros. Pero eventualmente como todos somos carnivuesos y falibles a veces no nos dimos cuenta de hacer el erup pensando en la gente nos apoyamos en el erup que tiene que hacer el rap de la ciudad. El rap de la ciudad sí es importante. Y por lo tanto dice Rambam Quiere decir que no es necesario notificar a los demás a quienes se concede una parte de ese erup antes del comienzo del día festivo. ¿Por qué? Porque el erup tavshidim es un mérito es un sejur es un mérito un deber adquirido un derecho adquirido. El rap de la ciudad es una regla que dice yo puedo hacerte meritorio a ti cuando tú no estás presente delante mío. Yo puedo pensar en ti y decir ok yo te saqué el javante. Entonces si la gente dice sabía en esto en el día de yotón en sí mismo pueden apoyarse sobre el erup a pesar de que ellos no lo hicieran. Entonces no es necesario notificar antes del erup pero dice aval pero sí la gente debe saber que alguien les ha hecho meritorios de una porción y establecido el erup antes de confiar en él para cocinar y hornear. afalpichelo yadehu el aviento incluso si no lo recibieron en la aplicación hasta el día de yotón en sí mismo se puede se puede confiar en ese día. Quiere decir si me dicen en el detalle no no el rap ya dijo que se puede hacer ya hizo el erup y lo tomó un puente a todos o el rap de la ciudad hizo el erup entonces todo el mundo puede ser que no lo hizo en su casa pero el día de yotón por supuesto puede cocinar para el día de shabat. dice una persona puede establecer un erup en nombre de todos los habitantes de la ciudad que tienen un alrado de la ciudad y a todos aquellos que están dentro de sus límites festivos y al día siguiente puede anunciar quien no haya establecido un erup puede confiar en él entonces podemos decir también en el de Farnese y decirle a la gente quien no ha hecho el erup puede confiar en el erup que ha hecho el ram o el ra de la ciudad la persona que establece un erup debe recitar la siguiente bendición nos ha comandado respecto a la mitra del erup y dice en ese momento de el erup con este erup se me permitirá hornear y cocinar mañana quiere decir en el día festivo para el día de Shabbat esta es la fórmula ¿no es cierto? y si este erup incluye a otros debería decir debería ser para mí y para fulano de tal y fulano de tal o eventualmente o para que todos los habitantes de la ciudad horneen y cocinen en el día de Yom Tov para el día de Shabbat maravilloso ¿verdad? la laja número 9 cuando una persona no estableció un erup por sí mismo y los otros no le incluyeron en su erup así como tiene prohibido cocinar y hornear también su harina y su comida están prohibidas dice y por lo tanto está prohibido que otra persona que él mismo estableció un erup cocine y horne para la persona que no hizo el erup utilizando disposiciones pertenecientes a la persona que no estableció ser un erup a menos que yacnelo y quiere decir yacnelo dice que yo le pueda hacer una transferencia de propiedad y quiere decir yacnelo inia aquel que no dejó el erup preparado yacnel imjo desde yacnelo dice yo te hago propietario yacnel como si estoy comillas vendiéndole mi propiedad la estoy dando a él a la persona que estableció el erup y de esa manera puede poder cocinar porque entonces dice que se encuentra que la persona entonces puede cocinar y amasar yarekanau y en este caso como adquirió y prefirió la propiedad lo puede hacer de imrotá y tenajar natural para lo que representa eventualmente nuestra vivencia festiva no es una trampa perdón por la palabra sino que es una forma de poder ayudar a un prójimo que a veces quedó lateral quedó por fuera de este sistema y a veces nos encontramos con una dificultad y en ese caso por suerte todo tiene solución en el mundo de la lajá y por lo tanto siempre existe algún camino por el cual podemos encontrar una solución barujayén esta es la lajá este es el sentido práctico de la lajá de Amisrael muy bien llegamos hasta aquí gracias a Kadoyo Rujú que nos permite estudiar y nos permite estar al frente de la shiurin agradecerle por cierto al monedio ser siempre de toda su entrega y con toda nuestra ayuda con los shiurin con los cinco videos de Torah de lajá en fin de todo lo que tenemos aquí con nosotros que Kadoyo Rujú nos dé buenas noticias ante todo de Sorotov Shavu Ator y que quiera Dios que bueno que tengamos el día de mañana un Bet Midrash tan grande con todos ustedes presentes aquí en Israel que podamos realmente agradecer la Torah y magnificarla en el sentido propio muy bien muchas gracias por estar con nosotros Shavu Atom seguimos en contacto para Shoshu Urib de la semana Shavu Atom Shavu Atom Shavu Atom